Les invito que me ayuden y me acompañen en sus Biblias Y vayan al libro de Hebreos capítulo número 6, perdón número 11 versículo 6 A todos los pastores amigos nuestros y a todas las iglesias que nos están siguiendo Atrás del internet debido a la tormenta de nieve nos pudieron tener culto allá en el norte Bienvenido a nuestro servicio en el día de hoy Es nuestro deseo que en esta hora la misma presencia que nosotros estamos experimentando aquí Entre por esa transmisión y te arrope allí donde tú te encuentras en tu casa Que allí Señor te ministre, que el Señor te hable, te bendigo en el nombre de Jesús Bendito sea el Señor Hebreos 11.6 la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y sin fe Es imposible agradar a Dios Surraye ahí donde dice agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que es renumerador de los que le buscan Y sin fe es imposible agradar a Dios Padre te damos gracias por tu presencia en este lugar Gracias por el ministerio de adoración, los músicos Gracias Señor, aleluya por haberlos usados a ellos Para llevarnos delante de tu presencia en este día de hoy Padre yo me torno a ti entendiendo mi parte en este culto Señor como ser humano soy finito Solo tú eres infinito Como ser humano tengo limitaciones Pero tú has dicho que para lo que es imposible para con el hombre Es posible para con Dios Así Señor que con la autoridad que tú no has dado Porque tú has dicho en tu palabra que tú eres el que sea tu ministro Como llamas de fuego Padre que en este día de hoy la palabra Señor Que salga a través de mi boca Jehová Directamente del cielo Dios mío Produzca Señor lo que tú has intencionado Que ella haga en el día de hoy Para personas aquí en el día de hoy Señor Va a haber liberación para personas aquí en el día de hoy Señor Va a haber manifestación de una revelación grandiosa de parte tuya Padre para otros va a llegar salvación hoy Para otros Señor fuerzas nuevas Señor yo te pido que en esta hora Tu palabra que nunca torna atrás vacía Señor haga como tú la envía en esta hora Señor nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús Amén Se puede sentarse Mírese Mire al que está a su lado y dígale alíneate con Dios Alíneate con Dios Es el tema de nuestro sermón en el día de hoy Alíneate con Dios Ahora escúchenme Es importante entender el significado de la palabra agradar La Biblia dice Y sin fe es imposible A Dígalo conmigo A agradar a Dios Sin fe es imposible Oye Oye te quedó lindo eso Joel Wow Alíneate con Dios Todos los caminos apuntan hacia el cielo papá Wow Denle un aplauso a Miriam Ya y a Marisa y a Joel Gracias Wow Es importante entender la palabra agradar Esta palabra no tiene nada que ver Con que usted o yo le caigamos bien a Dios O que Dios apruebe o no apruebe de nosotros Mire Es aún erróneo pensar Dios te estoy haciendo feliz Señor Aprueba tú de mí Si yo pudiera ejercer lo suficiente fe Vas a aprobar entonces de mí Señor ¿Sabe por qué todo esto? No es bueno Ni Dios aprueba Que usted y yo pensemos así ¿Sabe por qué es erróneo? Porque la única razón por la cual usted y yo estamos sentados Hoy aquí en este templo Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario En otras palabras Usted ni yo podemos comprar la aprobación de Dios La palabra griego para agradar ¿Sabe cuál es el significado de esa palabra? Agradar Significa entrar en alineación O ponerse de acuerdo con Dios El tema de este año es alineamiento Sin fe es imposible Cuando los judíos Cuando los hebreos leen esto Mira como ellos lo leen Ellos dicen Sin fe es imposible alinearme o ponerme de acuerdo con Dios En vez de agradar Ellos dicen sin fe es imposible ponerme de acuerdo o alinearme con Dios Wow Que Dios nos ayude En otras palabras Sin el trabajo De la palabra de Dios en tu vida Es imposible que usted le pueda Se pueda alinear con Dios Por alineamiento Por alineación con Dios Queremos decir Que es llegar Al punto en nuestra vida En que pensemos como Dios En que veamos como Dios En que actuemos como Dios En que hagamos cosas como Dios No es que tú eres Dios No, 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 no Déjame break it down Para que me entiendan Como digo que pensemos como Dios Cuando estamos hablando De nosotros vivir una vida Una vida en alineación con Dios En alineamiento con Dios Estamos diciendo que tú llegues a pensar Como Dios Como piensa Dios Donde hay necesidad Él quiere suplirla Que usted comience a pensar como Dios No solamente que usted comience a pensar como Dios Que usted pueda ver como Dios O sea que usted pueda ver La necesidad que hay en su alrededor ¿Por qué? Porque usted es un canal de bendición En esta tierra Tú estás aquí Porque Dios te va a usar Para que tú bendigas a otros Tercero Que tú actúes como Dios Ya que viste la necesidad Dios dice actúa Y lo cuarto Que hagamos Como Dios ¿Y cómo hace Dios? Bueno la Biblia dice Que no paguemos mal por mal La Biblia dice Vence el mal Haciendo el bien O sea que hagamos Como Dios Todo esto Nos lleva a un alineamiento Con Dios No se puede separar A Dios De su palabra Él se hace sinónimo O uno Con su palabra Es tal así Que en Juan El Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Dice En el principio Era la palabra Y la palabra estaba con Dios Y Dios Ay Dios mío Y Dios Era la palabra Otra traducción En el principio Era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Dios no se puede separar De su esencia Él es la palabra Así que sin fe Es imposible Que yo me pueda alinear Con la palabra de Dios Si la palabra de Dios Me dice a mí Aleluya Que Dios está conmigo Y que ningún arma Forjada contra mí Prosperará Yo tengo que creerla Sin fe Es imposible Agradar a Dios Si la palabra de Dios Me dice Si tuviera fe Como un granito De mostaza Tú diré Ese monte de problemas Que tú tienes Muévete en el nombre De Jesús Sin fe Es imposible Agradar a Dios Es más Voy más lejos Tu fe Es la llave Que enciende el motor Para que todo comience A funcionar Tu fe Activa El milagro Tu fe Activa La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén A eso? Dice para todos Que yo no llevo Mucho tiempo En la iglesia Gloria a Dios Porque él dice Si tuviera fe Como un granito De mostaza La más pequeña De todas las semillas Otra vez Con lo que decía Nuestro hermano Pastor Omar Hoy aquí Lo poco En nuestras manos Si lo ponemos En la mano De Dios Se multiplica Es como decir Una bola de balonceto En la mano De Juan Jibera Es una bola de balonceto Pero tú tomes Tú tomas Esa bola de balonceto Y la pones En la mano De LeBron James Y él le da Confirmarla Son muchos ceros Que van detrás De esa bola Yo tomo la bola Y yo la firmo Usted se queda pelado O sea Que usted tiene Que entender Que hay que Apropiarse De la esencia De lo que dice La palabra De Dios Porque cuando yo Me apropio De eso Se activa En mí Y comienza Dios a funcionar En áreas Que yo ni me imagino Bendito sea el Señor Él comienza A unir cosas Bendito sea el Señor Que se necesitan Unir Para que yo pueda Ver la mano De Él Obrando en mi vida Bendito sea Dios Bendito Dios Romano 10 17 Dice Así que la fe Viene Por el oír Y oír Jesús No se puede Separar De la palabra Porque Jesús Es la palabra Y sin fe Aleluya Es imposible Agradar a Dios Y la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Cristo Pastor Yo tengo Problema Con esa cuestión De fe Cuantos cultos Te ha faltado Ya En lo que va De año Entre semana Pastor Este es el primero Tu fe Está media Chueca En estos 14 días Que llevamos De ayuno A cuantas veces Aleluya Tú has venido Corriendo Pasando por el templo O te ha levantado En tu casa O estás Participando Del ayuno Eso era Por eso Que tu fe Está un poquito Ahí chuequita Pastor Porque yo oro Y no pasa Que tu oración Están como Agüita de Piringa Ahora mismo No hay Esencia No hay poder No hay fuego El fuego Se produce Con la persona De Dios Activada En tu vida Mire Mire Un ejemplo Pablo Anda por una ciudad Echando fuera Demonio Y Pablo Termina diciendo En el nombre De Jesús Habían dos charlatanes Detrás de Pablo Y cada vez Que Pablo Hacía esto Le daban Ofrendas Y habían Bendiciones Y le dijeron Ay espérate No podemos Carparle peso Lo que vamos A hacerle esto Si quisieron Hacerlo listo Nosotros Nos vamos A adelantar A Pablo Y vamos Para la otra Ciudad Porque mira Él salió De aquí Y viene En ruta Eso quiere decir Que la próxima Ciudad Es esta Él va Para Da en Clermont Va para Groblan Vámonos Para Groblan Y se fueron Estos dos bandidos Caripelados A Groblan Y allí Encontraron Personas Endemoniadas Y comenzaron A poner Sus manos Y dijeron En el Nombre Del Dios De Pablo ¿Sabe Que dijo El demonio Este? Son charlatán A Pablo Nosotros Conocemos Y sabemos Quien es Pero y ustedes Quienes son Dice que La vergüenza Fue tal Que desnudos Salieron Avergonzados De Groblan De Groblan Salieron Desnudos Se tuvieron Que regresar A Clermont Tapándose Con hojitas De palma Aquí en la Florida Si tienes Fe O la palabra De Dios Activada Tu podrás Ver las promesas De Dios Revelada En tu vida Mire, mire, mire El orden Si tienes Fe Y la palabra De Dios Activada En tu vida Vas a poder Ver las promesas De Dios Revelarse A tu vida Yo no sé De los que están Aquí Pero quiero Recordarte Esto Que todo Solo lo que Tú necesitas Es una palabra De parte De Dios Solo tú necesitas Es una palabra Solo lo único Que necesitas Es una palabra Yo no sé A cuánto aquí Dios le ha hablado Yo no sé A cuánto aquí Dios le ha profetizado A través de alguien Yo no sé Cuánto aquí Están caminando Con una palabra Dentro de sí No ha pasado Nada Pastor Me la hablaron Hace en ancho Hace en años Pero yo no he visto Esa palabra Cumplirse Cuánto aquí A cuánto aquí Tienen una palabra Es parte de Dios Dos nada más Yo no les hablo A ustedes Miren, miren Miren, miren Pero, pero, pero Déjame ayudarle Déjame ayudarle Ayer vengo Para el templo Y me recordé Hay que comprar Cosas de limpieza Para el templo Me fui para BJ's Y voy allí Y en camino A BJ's De mi casa Dije Déjame llamarla A mi mamá Y llamé a mi mamá Y comenzamos a hablar Empecé Y saludé A papá Como está Pa, I'll meet you Como mira pa La gasolina acá está A chacho A 1.69 La conseguí pa Estamos hablando Cosas de hombre Y mi papá dice Pero, pero, pero Espérate Yo luego a él Diciendo Pero espérate Chica Pero tú no Que yo estoy hablando Con él Era mi mamá Que le diera el teléfono Y ella toma el teléfono Ajá, ajá Sí Como tú estás Ma Bendición ma Ay yo te bendiga Hijo Ajá Sí mira Mira yo te tengo Yo te tengo Que hablar Te recuerda Que te pedí La semana pasada Que orara Por tu tía Isabel Sí ma Te recuerda Que te dije Que lo presenté Al ayuno Sí ma Pues tengo Que hiciste algo El médico El médico dijo Que encontraron allí Ella tuvo que regresar Esta semana Y cuando entró Le sacaron las placas Otra vez Y le hicieron el mammogram Hicieron todo eso Y salió una mancha Más grande Que la semana pasada Y dice Isabel Que es mi tía La mana de mi mamá Dice Isabel Que ella lo vio Ella lo vio Y la mancha Se puso más grande Y ella se comenzó A preocupar Y tan pronto La enfermera Vio la foto Dijo yo tengo Que buscarle el doctor Y Juan Y buscan el doctor El doctor le envía A la enfermera Y dice hay que hacerle Otro Hay que hacerle Más exámenes A esa señora Porque ahí hay algo Y dice que después De varias horas De hacerse exámenes Entró el doctor Con la enfermera Y su equipo de trabajo Y el doctor Yo la hacía así Y la miraba a ella Y dijo yo no sé Cómo explicar esto Pero esta mañana Cuando te sacamos Los exámenes Dos veces Mira lo que salió Lo pusieron en la pantalla Pero habíamos Vuelto a hacerte El tercer examen Y el cuarto examen Y mira lo que hay ahí Y mi tía miraba Yo no veo nada Y el doctor dijo Exactamente Yo no sé cómo explicarlo Pero lo que había Se desapareció Ya no está Si dele la gloria Al Señor Hay que darle gloria A Dios Hay que darle gloria A Dios Y más Comienza a hablarme Y me dice Te tengo una palabra De parte de Dios Y ella soltó Una palabra Por el teléfono Y yo Loco por bajarme Allí en el Estoy en el parking La de BJ's Y tengo el volumen A todo fuerte Y la gente que pasaba Por el carro Me miraban Porque escuchaba Mi mamá estaba Hablando en lengua Amasajalai Y yo subía El volumen más duro Y la gente miraba Para el cajito mío Y dice Este tipo What is that Y mi mamá Soltó la palabra Y dice Así te dice Jehová Voy a bendecir Se multiplicará Se aumentará Aleluya La bendición Sobre tu ministerio Sobre esa iglesia Se va a aumentar No, no Wait, 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 wait Wait Wait, wait, wait Porque mi mamá Está en Nueva York Y ella no ha pasado Ni un día por aquí Para escuchar El clamor del pastor Esta semana Y a seis de la mañana Aquí postrado Esta semana Nuestro énfasis Era orar Por el liderazgo De esta nación Por las elecciones Presidenciales Y estuvimos orando Por todos Por el presidente Los gobernadores Todos los representantes De los diferentes Estados Senadores Congresistas Pero también oramos Por la iglesia Y cuando comencé A orar por la iglesia El señor me dijo Órame La oración de Javier Sobre cada líder De cada departamento De esta iglesia Así que comencé a orar Y mi oración Se escuchaba algo así Señor en estos momentos Yo te presento Nuestros líderes Te presento el líder De los niños Te presento el líder De las damas Los caballeros Los jóvenes Señor te presento El líder De la música A Brian Señor yo te pido Ahora mismo Como Javier pidió Ensancha Su territorio Ensancha Su estaca Que tu mano Repose sobre ellos Pero que no se dañe Su corazón Todos los días Hasta esta misma mañana Yo estaba exclamando Señor Ensancha Nuestro territorio Ensancha La estaca Jehová Que tu mano Repose sobre nosotros Y que no se dañe Nuestro corazón Y ayer Señor me dijo Yo voy a ensanchar El territorio De una mejor vida Yo voy a ensanchar Ese territorio Yo voy a bendecir Era una confirmación A la oración Cuando tu estás Alineado Con Dios Aunque tu no lo creas Dios utilizará Vaso Para reafirmar Su palabra Que un día Él te dio Y en el día de hoy El Señor dice Yo te voy a bendecir Yo te voy a bendecir La iglesia Hay gente En esta iglesia Caminando Con una palabra Que Dios te dio Hace años Y no se ha manifestado Tú llevas luchando Aleluya Con esa palabra Tú no sabes Por qué no se ha dado Tú no entiendes Por qué no se ha dado Tú no entiendes Aleluya Y te ha ido Tan lejos De decir Señor Yo creo que tú